El Atlético Nacional de Medellín pidió a la Conmebol que se declare al chapecoense campeón de la Copa Sudamericana tras decisión unánime de la directiva y la plantilla completa. Conmebol decidió suspender hasta nuevo aviso todas sus actividades y su presidente estará en Medellín para el final del día de hoy. La FIFA y su presidente Gianni Infantino a través de un comunicado enviaron sus condolencias y calificaron este día como uno muy triste para el fútbol. Real Madrid, FC Barcelona, River Plate y Boca Juniors guardaron un minuto de silencio previo a sus entrenamientos. Estrellas del fútbol brasileño como Neymar, Kaká y Dani Alves expresaron a través de sus redes sociales su profundo pesar por la tragedia y sus oraciones para las víctimas y sus familiares. Los miembros del plantel que no viajaron por estar suspendidos o lesionados arribaron a la sede del club en la mañana del martes desconsolados. Al igual que los aficionados que se reunieron en los alrededores de la arena de Chapecó para rendir homenaje a sus héroes. El cuadro catarinense en su camino a la final había eliminado a dos grandes campeones de América, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro, ambos de Argentina. El sueño se acabó en esta madrugada, dijo el presidente del Consejo del Chapecoense, Plinio David de Nes Filho. Manchester United perdió ocho jugadores en 1958 y el Torino italiano a su plantilla completa en 1948. Esos son los antecedentes de la lamentable noticia de la tragedia que hoy enluta al deporte mundial. Estaremos atentos a lo que sucede en las próximas horas y sobre todo acerca de la posibilidad de que finalmente Conmebol declare campeón al chapecóense tras esta tragedia.